La madera para mí ha sido toda mi vida, es algo que yo amo, me inspiro, me relajo. Desde hace cinco años trabajamos con Freak Flops. Ya no recuerdo cuántos exhibidores hemos hecho. Fueron muchos. La madera de los exhibidores para Freak Flops es madera reforestada. Lo más importante al trabajar la madera siempre es hacerlo con amor. El apoyo entre empresas más llamadas pequeñas es tan importante porque de esa manera crecemos juntos. ¡Gracias!